Día 31, lunes, arrancamos la semana. Espero que todos vosotros sigáis bien, gozando y compartiendo. Y yo sigo compartiendo música con vosotros desde aquí, desde Corona Music, y esperando que no se vaya nadie. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vá con la pena en un verde un farol. Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, espera Todas las horas que quedaron por vivir, espera Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas ¡Vamos! Mmmmm Hmm.